Desde que estoy a tu lado no sé concentrarme Pierdo noción de las horas, no sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Saben quién soy? Ya les voy a contar que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas que tienen mi vida Llegué a conocerte Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas que tienen mi vida Llegué a conocerte Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!